o la gente de youtube como están solo luis ángel 18 0994 solicitar 18 0994 y aquí lo dejo un nuevo vídeo antes de empezar un vídeo lo pido disculpas a todos a todos que no hice ni un vídeo bueno no hice ayer ni un directo de gta bc city porque por motivos amigos en motivos por haber como me dolió un poco del estómago me dolió un poco el estómago no sé conmigo conmigo harto creo y me hizo mucho mal ok y tan bueno es porque el cumpleaños de mi primo fue hoy día que el cumpleaños de mi primo no es mi primo que compre todo en su computadora el otro primo de la mano de la hermana de mi mamá el hijo de la hermana de mi mamá creo ok ayer un cumpleaños celebraron perfectamente invitó mucho comida bueno dije que no pero que me obligaron a comer más y no sé me hicieron daño el estómago pero me disculpan a todos que ayer no hice directo un saludos menos saludos para mi gran amigo enigmático también mi gran amigo android pelis porque él es el bueno mi amigo andro pelis subió un buen vídeo un saludo para mi gran amigo andro y pelis fuerte abrazo también es mi gran amigo enigmático mr fifa a todos a todos a todos a también arno gamer bueno arno gamer ahí les dejo un nuevo vídeo muchachos de un killer creo bueno se demora un montón y se demora un montón para 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 comenzar el juego no más demora gran amigo enigmático mi compa y también mi gran amigo andro y pelis saludos un saludos a todos a todos mis amigos mis seguidores del canal también a pipi gamer saludos a pipi gamer también un saludos fuerte abrazo bueno porque me ayudó a llenar y se ha perdido la conexión vamos en reintentar no sé además vamos a vamos a esperar un momento y ahí está entonces voy a jugar el juego se llama un killer este juego un killer son los creadores de de a trigger 2 mano si no solamente a trigger 2 es un juego de zombi y también también hay juego de pueden hacer luchar contra los demás usuarios los demás usuarios a ver amigos esperemos 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 que cargue ok voy a pausar el vídeo y ya regreso bueno gente ya estamos aquí bueno gente ya estamos aquí a ver estamos cargando bien el juego hoy en juego ahí está ya cargó el juego vamos a esperar qué ahí están bueno ahí está mañana a ver amigos escuchen a ver muchachos escuchen no se olvide mañana el directo de un kilo de manos y se no importa que se ve con la pero mañana el directo de un kilo directo para jugar para jugar bueno es bueno ahí está bueno ya estoy en el nivel 8 menos ustedes ven ahí está en nivel 8 estoy en el nivel 8 por aquí ahí está creo aquí aquí ahí está nivel 8 no ven a la pantalla verde alto de todo nivel 8 y el bloqueado este historia multijugador online operaciones de supervivencia y casa son son que suministros buenos casa suministros ok bueno a ver vamos a comenzar voy a voy a hacer un pequeñas partidas como va el juego y ahí está bueno tampoco de la cuando se está grabando a tampoco que estoy grabando de estoy grabando con el a estoy grabando muchachos un ratito para bueno yo tengo armas tengo armas y tengo que mejorar manos hemos jugado un poco de armas de mejora un poco pero tengo que tengo mejorado debo mejorar más para para matar más zombies para ayer para ganar más dinero y subir el nivel bueno nivel no sé qué nivel a ver un ratito que se cargue bien bueno se ve muy bien perfectamente muy bueno el juego bueno y 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 ¿Quién es siguiente? ¿Quién es la cabeza? Ahí te van a dar unos planos que te van a desbloqueando Bueno, pasamos de nivel y ahí están los muchachos Misión cumplida Bueno, misión cumplida, no sé Misión cumplida, muchachos Misión cumplida Muy buen juego, de verdad Estoy jugando modo historia Mañana no se olvidan el directo de un killet Mañana no se olvidan el directo de un killet No sé cómo para agregar, amigos No, mañana es el directo de un killet, muchachos A las ocho y media de la noche, por ahí Bueno, estoy grabando A las ocho y media de la noche Menos mal, ese juego no tiene poco de lag Pero no tiene nada de lag Ahí está el juego, es el mejor juego que he visto Bueno, el mejor juego Gracias a mi gran amigo animático Mi compa animático Por recomendar, es el mejor juego Es un de los creadores Ah, no, vamos a saltar Ahí está Mi compa animático Un saludo para mi gran amigo animático Play Hizo buen directo de hoy Bueno, vamos a abrir Vamos a tocar la pantalla Para abrir Quiero ver Qué tal que te me van a dar ¿Ves? Uh, una oportunidad Eh, perfecto Uh, tengo que matar a alguien A ver, área 2 Creo que voy a matar el jefe del área 2 Saludo a todos mis seguidores A mis amigos de YouTube Saludo a Pipi Gamer Android Peles A animático Mister Fifa Ricky Martínez Daisy Hernández Gameplays y directos Eh, Kimari Nuyo Kimari, mi gran amiga Kimari También a Estrella Estrella, a ver, a ver Un ratito, ratito A ver, un ratito Porque Sí, un saludo para Estrella Arellano Un saludo para Estrella Arellano también Un saludo para Estrella Arellano Y también saludos a todos A todos A todos A mi gran duda A todos mis seguidores Saludos Fuerte abrazo Más de meza Uh A ver, debe tener cuidado Muchachos Porque si te toca Ah, verdad Tengo que apuntar Uh, la cabeza Bueno, lo Lo bueno muchachos Uh, uh, uh Uh, uh Casi, casi, casi Oh, sí Cuidado, cuidado Cuidado Bien, bien, bien Uh, atrás, 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 atrás Ah, ah Ah, 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 ah Un tornillo, Sandy Ah, ah, ah Oh, sí Oh, pido Cidado Oh, pido Cidado Oh, pido Oh, pido Cidado, pido Ay, pido Mourad yo Cuidado, pido mira ese mira mi hijo que cabrón pucha no se vale ese es todo un toque mas un toque mas no 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 bien 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 no 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 welcome to hell uff bueno muchachos lo bueno lo bueno muchachos lo bueno no se lo bueno esta recuperando vida mira lo malo hasta que te vas a caer al ratón no se ah que se que es para esta banda genial oh oh que 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 too que 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 sea que 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 nu ¡Vamos a bailar! Me gusta esto ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi! ¡Casi muchachos! ¡Casi muchachos! ¡Casi! 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 ¡Ay! ¡Casi me va a matar! ¡En serio! ¡Casi! 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 ¡Bien! Bueno, no importa ¡Bien! ¡Uh! 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 ¡Tarjeta dorada! ¡Oh! ¿Qué me da? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? ¡Vamos! ¡Cofre VIP! A ver... ¡Cofre VIP! ¡Ah! ¡Su madre! ¡Un recompensa! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Dame, dame, dame, dame! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Dale! MP5K, dale ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Tengo que mejorar mi héroe, muchachos! ¡A ver! ¡Vamos a nivel 7! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está! ¡300% más de vida! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bueno! ¡Ah! 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 Bueno, gente! ¡Hasta aquí nomás el video! ¡Muchísimas gracias por pasar! ¡A ver, a ver! ¡Ah! 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 cards! Vamos a continuar. En serio. Nuevos órdenes. Hemos interceptado alguna llamada de... socorro de un científico al parecer. Un hombre llamado impairio. no näm tahun 리� lashesibo. Audit. Podría tener alguna idea de por qué los zombies cooperan entre ellos. Ah. ¡Compera! ok 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 también en seguido de los bombes nadie están tan nadie están tan locos tenemos un contacto local que nos hará de guía por la zona de riesgo y nos ayudará a buscarlo un marco espero que sepa disparar vale vale voy a buscarla y yo estaré en la zona a ver a ver perfecto vamos a jugar unas partiditas muchachos y ya vamos a jugar unas partiditas vamos a jugar una partida más una partida más muchachos y hasta aquí nomás el vídeo porque ya las llaman hace la serie de atrás y voy a hacer directos de los sin sojita o ran y también bueno una hora sin sojita o ran y una hora de gestar bici city atrasado del día de ayer del directo ahí está dice hoy puede conseguir looks para todos con el cofre un kille ok 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 cofres me encantan los cofres vamos ah 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 ¡No, no, no, no! ¿Están ahí? ¿Están ahí con un zombie? No, no, no. ¡Alguien, me ayúdame! ¡Aquí me ayúdame! ¡Suscríbete! ¡Slaughter-rama! ¡Liquidation Day! Ya desbloqueamos... no sé qué arma... No sé qué arma... desbloqueamos... Pero ya desbloqueamos... Desbloqueamos algo... Bueno amigos... Hasta aquí nomás el video... Muchísimas gracias por pasar... A medida avance en la historia... Tus ingresos... Aumentarán... Ah, vale, vale... Ok muchachos... Aquí nomás el video de hoy... De un killer... Muchísimas gracias por pasar... Y nos vemos... El directo... Si esos ojitos van a las 8 y media... Bueno... 8 y media... Por ahí... Y... Si hoy día no hago directos... Tampoco... Porque voy a estar muy... Muy ocupado... Bueno... Me disculpen a todos por la incomodidad... Bueno... Y aquí... Aquí es un nuevo video... De un killer... Es un buen juego... De verdad muchachos... Les recomiendo... Agradecimiento... De mi gran amigo... Animático... Por... Mi gran amigo animático... De mi gran amigo compa... Y también... El... Por la recomendación... El juego... Uh... Bueno... No importa... A ver... Que me va a dar... Y... Ya hemos subido... Ya hemos... Que lo subimos... Nivel 9... Verdad... Nivel 9... A ver... Si... Nivel 9... 9... Hemos subido el nivel 9... Ahí está... Ah... Genial... 30... De horas... Y eso... Enhorabuena... Ha desbloqueado... Multijugador... Multijugador... Clasificado... En serio... En modo de clasificación... Una victoria... O derrota... Cambio tu puntuación... Sigue ganando... Para alcanzar... El... El... Sigue... Con vida... Convirtiente... Una alemana... Afrenta... Al jugador... De todo el mundo... Prueba como... A ver... Bien... Desbloqueamos... A completar... La nueva arma... Uh... Juju... Nueva arma... Que... Genial... Guapo... Con... Que... El... A ver... Vamos a... Vale... Más tarde... ... Vas... Ahí está... Ufff... En... ... Pal şimdi... Allí está Oh, a ver, a ver Logros A ver, bueno Vamos por 22 minutos Bueno, bueno amigos Hasta aquí nomás el video, muchísimas gracias por pasar Nos vemos mañana Mañana el directo de Un killet Un killet y también No, mañana no, mañana el directo de Gemitridash, perdón Gemitridash, mañana el directo de Gemitridash y el día domingo El directo de Un killet El día domingo el directo de Un killet Y bueno, a veces subo Todos los videos de Un killet, muchachos Y se me pregunta ¿Por qué no suben Gussos Boom? Bueno, a veces por el Por el Que hizo una nueva actualización De Gussos Boom Y bueno, nos vemos mañana Bueno, mañana nos vemos El directo de Simson Guitar Run Nos vemos el directo Muchachos de 8 y media No se olviden Mil disculpas por la incomodidad Del día de ayer Acá está No sé, dolió un poco de estómago Y bueno, ya está Nos vemos Nos vemos Nos vemos muchachos Del directo de Los Simson Guitar Run A la Bueno 8, 8 y media Por ahí No vemos Estén atentos muchachos Ah, y antes No se olviden Dejarse su like Antes de irme No se olviden Dejarse su like Comenten Comentan El video Y si eres nuevo Suscribanse El canal Y activan la campanita Para no perderse Los mejores videos O directos Y también Compartan Compartan El video Con tus amigos Por favor Muchísimas gracias Salud A todos mis amigos Animáticos Y Andro Pelis Salud A Mr. FIFA A ¿Cómo se llama? Bueno Saludo A nuevos Seguidores Un saludo A todos Saludos A todos Y si quieren Mandarse Quieren mandarse Saludos Dejan su comentario Y el próximo video El próximo video Muchachos El próximo video De Un killer Yo lo voy a Ahí os voy a mandar Saludos Ok muchachos Muchísimas gracias Por pasar El video Y nos vemos En directo De Nos vemos En directo De Simson Guitar Chao Y los quiero mucho Y se me cuida Y se me cuida Destone